Desde la perspectiva cósmica y arcturiana, se les recuerda que su suministro no depende únicamente de la humanidad o de las actividades en el mundo externo. Al invocar a la magna presencia Yo Soy, que es su casa del tesoro, están poniendo en acción la inteligencia de su propia presencia, el poderoso Yo Soy. Es importante entender que la acción es necesaria, ya que lo estático no producirá el resultado deseado. Cuando invocan a su presencia a la acción, permiten que fluya la corriente de energía a través de ustedes, y desde su propio cuerpo mental superior, estas corrientes de energía llegan a personas, lugares y condiciones para armonizar y proporcionar el suministro que necesitan. Esta comprensión les libera de la privación, ya que reconocen que tienen acceso a un suministro ilimitado a través de su conexión con la magna presencia Yo Soy. Depender de otras corrientes de vida no ascendidas para el propio sustento solo lleva a la desilusión y la frustración. En cambio, acudir al Dios que los creó les traerá una cosecha más allá de lo que puedan imaginar. Mediante llamados diarios, consistentes y rítmicos a su presencia Yo Soy y a las huestes ascendidas y angélicas, recibirán la asistencia que necesitan, ya sea en forma de energía amorosa o de suministros materiales. El servicio desinteresado, motivado por el amor y la liberación de toda vida, abre canales a través de los cuales pueden recibir asistencia. Todo logro extraordinario en la actividad humana se debe al poder sobrehumano de los maestros ascendidos, que han trascendido las limitaciones del mundo físico y ayudan con su gran poder de radiación. Servir por amor al servicio es recompensado, ya sea por la humanidad o por los mismos ángeles.